¡Muy buenas chabeles! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Siege Y hoy, mi gente, vamos a ver el nuevo parche, que la verdad es que es bastante tocho ¿Vale? Comparado con otros parches que hemos visto anteriormente Porque siempre que me pongo a grabar, la gente está ahí con el maldito Whatsapp Que no me habléis ahora, hombre, no tenéis día, ¿no? ¿Juntamente? Cuando me pongo a grabar, claro que sí No pasa nada, gente, vamos a ir directamente a ver el parche del año 7 temporada 1.2 Patch note Notas del parche, para empezar Un pequeño resumen, porque van a meter nuevo mapa Van a meter el foe en consola, sí Van a meter el foe en consola, es decir, van a meter El poder cambiar el campo visual, para que veas Mucho más de lo que tienes Delante, ¿vale? Aunque tiene sus desventajas ¿Vale? Como ya me imaginé en su momento El por qué no ponían el foe en consola Es por rendimiento, ¿qué ocurre? Es que tú podrás Poner el foe en consola, sí, pero te bajarán La calidad, te bajarán los FPS Y te bajarán el rendimiento, ¿vale? Esto intuyo que en Play 5 no se notará tanto Pero en Play 4 sí, porque, en fin, ya es una Consola que, joder, pues no puede tirar más ¿Vale? Pero bueno, vamos a ir directamente a esto, un pequeño resumen Ahí también hay muchos otros cambios en personajes Pero bueno, ¡vamos! Directamente a eso Por cierto, se viene día, o sea, se viene Hoy, ¿vale? Día 19, la hora Voy a poner por aquí justamente la hora Porque, bueno, pues no la he traducido Como tal, ¿vale? Igualmente lo tenemos justamente Por aquí, ¿vale? Ya la he visto Gente, en PC se viene, como veis 13 UTC, pues aquí horario UTC Son las 11 y 10 ahora mismo A la hora que estoy grabando esto, 11, 12 Vale, pues es a las 1, 2, 3, vale, a las 3 de la tarde Hora española, 4 de la tarde, hora española y 5 de la tarde Hora española, ¿vale? 3, 4 y 5 De la tarde, ¿vale? Lo traducís igualmente, ¿vale? Ponéis en Google Horario UTC y más de lo mismo, ¿vale? También lo traducís, pero bueno, 3, 4 y 5 de la tarde En fin, vamos a proseguir con todo esto Vale, tamaño de actualización, Ubisoft En fin, para ordenador O para PC, entre 2 GB y 4 GB En Xbox, entre 2.4 Y 2.6, y en Play 4 y Play 5 Entre 2.3 y 3, ¿vale? Gigas, vale, nueva, tenemos Paraderas Esmeralda dentro del juego Hemos añadido el mapa Paraderas Esmeralda En los modos, uy, igualado No igualado, partida rápida, combate a muerte por equipos Recién llegados Eh, combate a muerte por equipos, que bueno Y la lista de partidas de Lobos Ciudad Que bueno, tío, o sea, fíjate No sabes yo que voy a meter esto en igualados Y menos a quien combate a muerte, o sea, van a meterlo literalmente En un modo, que bueno, que guapo Vale, este es el mapita como lo estáis viendo, la verdad, bastante guay Equilibrio de los agentes, Bandit Ahora Bandit puede colocar varias baterías en la misma superficie O el mismo dispositivo Por cierto, desde ya, quiero que me dediquéis en los comentarios Toda la opinión, ¿vale? Quiero que todo el mundo que está viendo ahora mismo este vídeo Que comente, me cago en la leche, claro que sí Blackbeard, añadimos las Claymores Y les quitamos las cargas de demolición Griflock, pasa de tener Tres, eh, tres Cápsulas de espinas, bueno, tracks Como queréis llamarlo, a tener Q4, ¿vale? Nomad y Oryx, el tiempo de recuperación Tras ser empujados hasta caer Se reduce de 2 a 1, Eh, perdón, a 2, perdón, madre mía, que coño No sé qué estoy diciendo De 2 a 1,25, ¿vale? Ahora los agentes se quedarán tumbados boca abajo Después de recuperarse de este efecto de derribo Guarden Aumenta la duración y el enfriamiento de las gafas inteligentes Vistazo, bueno, en fin, de su habilidad De 10 a 20 Aumenta la duración y el enfriamiento Vale, si cara dura más cuando tú la utilizas De hecho, cuando tú la utilizas ahora dura 20 segundos Pero el cooldown, es decir, lo que tarda en recargarse de nuevo la habilidad Son otros 20 segundos Jin La duración del fogonazo de las candelas Se reduce de 2,8 a 1,4 Esto lo estuve viendo y tampoco hay gran diferencia Aunque, joder, aunque lo he dicho Eh, parezca que sí, que prácticamente es la mitad Eh, no se nota tanto, ¿vale? No es tan heavy como parece Otra más Y se aumenta el número de dispositivos de candela De 3 a 4 Equilibrio de dispositivos Claymores Aumenta el número de las Claymores a 2, ¿vale? Todos los atacantes en lugar de tener una Tendrán 2, ¿vale? Caramelo, si no tiene Claymores Pues no tendrá nada, amigo El doble de 0 es 0, ¿vale? Comodidades del usuario Campo de visión Se ha añadido un control deslizante Para el campo de visión en consolas Play 4, Play 5, Xbox One Y Xbox Series S y X Por favor, ten en cuenta Que establecer el campo de visión por encima de 60 Puede provocar una caída del ratio de frames Y algunos problemas gráficos Es decir, que te van a bajar los FPS Y lo mismo, te explota la consola, ¿vale? Pero bueno Eh, joder, un poco tal Pero bueno, como la gente no deja de pedirlos ¿Lo quieres? Pues toma, todo tuyo Salud del juego Rotaciones de mapas Eliminamos territorio remoto de la lista de recién llegados Pues, pues, pues No sabéis ni que estabais La verdad, no voy a engañarte No sabéis ni que estaba puesto Vale, aquí ya tendríamos como tal Corrección de errores Por cierto, solamente Madre mía Yo no seré rápido, ¿no? ¿Por qué hablo tan rápido, gente? ¿Igual por qué estoy contento? Puede ser Es que sabéis qué pasa, gente Que los martes Voy a comer a casa de mis padres y tal Y como pollito Pues yo, no sé Me reúno una vez a la semana con ellos Aunque igualmente voy a verlos cada vez que tiempo Vale, pero bueno Es que estoy contento igualmente por eso Había varios problemas en combate cuerpo a cuerpo O sea, combate a muerte por equipos Los joderes no consigan puntos Bueno, en fin Han corregido errores Vale, tampoco No voy a engañaros De normal esto No lo veo nunca Pero nunca, o sea Lo corrigen muy bien ¿Qué crees? Te felicite Lo que tiene que haber hecho desde el principio ¿Sabes? No sé Cometes un error Bueno, arreglalo ¿Qué crees? Que te dé la gracia Venga Gente, ¿qué os parece todos estos cambios que han puesto? A mí personalmente me gustan bastante Sobre todo Joder, estoy muy contento Aparte porque ya viene el mapa No me lo esperaba ya La verdad, no me lo esperaba De hecho me lo esperaba para la semana que viene Cuando viene ese evento Que por cierto Creo que viene el día 27 Si no recuerdo mal Y también estoy muy contento por esto Por el campo de visión ¿Por qué? Me preguntaréis Si yo juego en PC Y no juego en consola A shooters al menos Por el hecho de que Lo mismo Al meter esta opción Lo mismo me meto a jugar en consola ¿Vale? Con esta Ya que puedo subir el campo visual A mí me incomoda y mucho Cuando yo me ponga a jugar en Play El tema de que no tengo apenas Foul Que tengo el campo visual Como si estuviera muy pegado a la pantalla ¿Qué ocurre? Con esto Se aleja Entonces voy a poder jugar mucho mejor Mucho más tranquilito Y joder Visualmente mejor La verdad Así que lo mismo Me pongo a hacer una nueva serie en consola En Play 5 La verdad Aunque claro Tendría que moverla del salón Otro momento tengo la Play en el salón Y bueno Allí de vez en cuando me ponga a jugar Con algún amigo Alguna amiga y tal Pero bueno Tendría que moverla de allí Me la traeré para acá Y en fin Gente ¿Qué os parecen todos estos cambios? Lo dicho De primeras me gusta bastante Como ya sabéis El cambio que no me gustaba Lo han desechado Que era el cambio a Smoke El cual hacía que Él mismo fuera vulnerable A su propio humo Dentro de él Así que Lo han quitado Por mí Perfecto La verdad Ahora De todo esto Esto la verdad es que no tiene ni idea Sinceramente Y todo esto pues ni idea Eso sí Una cosa que me ha extrañado bastante Es que Y esto no sé si es por Falta de comunicación Por parte de Ubio O por qué Pero Cuando nosotros O mejor dicho Cuando nosotros nos dan Las charlas Ubisoft y tal Sobre toda esta información De las nuevas temporadas Que lo solemos Tener un mes antes De que la gente lo sepa Tal y cual En ningún momento nos dijeron Que este mapa iba a ir para igualadas De hecho nos comentaron Que este mapa No iba a ir para igualadas ¿Vale? Luego vimos que sí ¿Vale? Entonces como Joder ¿Qué le pasa a la gente? ¿Qué le pasa A esa información O esa comunicación Que tiene la gente de Ubisoft Cuando De primera A los creadores de contenido Nos dicen que no Que no va a venir para igualadas Pero luego vemos Que sí que viene En plan ¿Por qué ocurre eso? La verdad Me gustaría que se supiese Si esto ha sido un cambio De última hora Pero no lo creo Porque de manera Oficial A nosotros Al menos en España Los hispanohablantes Nos quedó claro Que no iba a estar en igualadas Pero luego cuando salió Sí que ponía que iba a estar para igualadas Entonces como ¿Qué ha cambiado? No creo que hayan hecho cambios En un mes ¿Sabes? Cuando esto no No se tiene que cambiar Porque no hay cambios De ninguna manera Vaya Es decir No es como si fuera un TS Cambiemos cositas No, no Aquí no se cambia nada Pero bueno gente Estaremos en directo Seguramente Sí, vamos a estar en directo Jugando todo esto Este vidrio Este vidrio Este video lo habéis tenido Justamente a la hora Que empieza la actualización Seguramente Así que pues O incluso un pelinante Seguramente Estaremos en directo Cuando lo estéis viendo Y nada más Mi canal de Twitch Es Caramelo Barra Baja Ninja Llevo unos días Semanas sin hacer directos No voy a engañaros No se vería cuánto estoy Ah, menos una semana justamente Pero bueno Lo único que he hecho ha sido Jugar a Modern Warfare Que me la pasé Literalmente en un día También estuvimos Con Entrenando ¿Vale? Y por cierto Hay mucha gente Que bueno Que no sabe Que tengo que ir al secundario Ya que estoy Y aquí estamos subiendo todo ¿Vale? Hemos subido toda la campaña De Modern Warfare La verdad es que muy guapa Muy muy chula También subimos ayer La relación a la nueva película De Thor Love and Death Thunder Que la verdad es que está muy chula Y poco más gente Me despido ¿Vale? Un placer Nos vemos en el siguiente Vireito con más y mejor Adiós amigos Disfruten Claro que sí Sed felices ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido En mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo